Muy buenas tardes para todos, estamos en la sede de Ferro viendo el partido correspondiente A los cuartos de final del abierto de Shanghai en la sexta categoría de circuito tenis Ariel Méndez se enfrenta con Alejandro Viola, estamos viendo un partidazo en la sede de Ferro El primer set fue para Méndez 6-2, ahora está 5-3 Méndez El primer set que queda en la red, Ariel preparado para la devolución Concha número 2 de la sede de Ferro para los cuartos de final de Shanghai en la sexta categoría de circuito tenis Ariel Méndez se enfrenta con Alejandro Viola, compartimos el desarrollo del segundo set del partido 6-2 el primer set para Ariel Méndez, 5-3 está arriba Viola en este segundo parcial Para el espacio de final de la sede de Ferro Ahora lo de Alejandro que se va ancho El plan se queda de que queda corto El revés de Ariel que queda en la red ahora Era buena la intención pero la pelota no pasó Lindo partido, estamos viendo Velo está sacando para ver si puede cerrar el game Y quedarse con el segundo set Para que se defina todo en el tercero Ariel que ganó el primero Y no se rinde en el segundo Se arma el peloteo de fondo La pelota de Alejandro que queda corta La pelota de Alejandro que queda corta Una pelota profunda Ariel que ha resuelto bien Era complicada Pelota con mucho efecto de viola Ahora La pelota de Ariel abriendo su rival La pelota de Alejandro que queda corta Game para Méndez Viola hasta 5-4 arriba Va a sacar Ariel Méndez 4-5 En este segundo set Alejandro Viola preparado para la devolución Primer saque largo Por parte de Ariel La pelota de Alejandro La pelota de Alejandro que queda con mucho top A su rival A su rival Ariel pega paralelo y va a busca de la red Define muy bien 15-0 La pelota de Alejandro La pelota de Alejandro La pelota de Alejandro